En uso de la palabra, el doctor Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, hola, ¿se escucha? Hola. Sí, Dani, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Hoy, el Día Mundial de la Lucha contra el HIV SIGA, nuevamente reconocer este nuevo llamado para dar alguna opinión acerca de este tema que nos... ¿Se escucha bien? Porque yo no... Sí, este tema... Sí, ahí se escucha. Si querés apagar la cámara se escucha mejor, pero mejor ahí se escucha bien. Seguí. No, no, yo escucho bien. No, yo quería repetir una vez más lo que venimos diciendo desde hace muchos años. Aquellos médicos que interpretamos y vemos a esta problemática desde el punto de vista de la salud pública. Obviamente, la mayoría compartimos un criterio común de ver a este problema como una cuestión de salud pública, aunque obviamente tiene otras aristas, nosotros lo analizamos desde este lugar desde hace muchos años, ¿no? Desde que se puso en agenda y en debate... ¿Están en el micrófono de la...? Sí, hay mucho ruido. Perdón, era mi micrófono que había quedado abierto. Ah, bien. Desde que se puso este tema en agenda de debate en la Argentina y antes también, comenzamos a ver este problema como un problema de salud pública. Yo estuve en las anteriores intervenciones hablando desde la situación nacional. Creo que esto ha sido vastamente desarrollado. Y para no ser repetitivo, quisiera decir que, volver a repetir, ¿no? Una vez más que, visto desde el punto de vista de la salud pública, este es un problema que acarrea la mortalidad de mujeres y, en mi provincia, 79 entre los años 14 y 18, y mi provincia, digo, la provincia de donde yo soy ministro, y 50.000 casos en el país y son más de 17.000 mujeres en la provincia de Buenos Aires que todos los años entran a los hospitales públicos por haberse practicado un aborto inseguro. Entonces, lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la historia es que una cuestión era el deseo y otra cuestión era la realidad. Una cuestión era lo que sucedía prácticamente acá y en todo el mundo con este problema y que lo único que podíamos hacer para detener este problema, con estas muertes absolutamente innecesarias, y esta cantidad de mujeres que quedan después con secuelas y que a veces con mutilaciones, etcétera, lo único que podíamos hacer era encarar el problema y darle un viso de realidad. Entonces, el viso de realidad pasa por reconocer, además, que de las cientos de miles de mujeres que anualmente practican un aborto en la Argentina, sucede lo que ya todos sabemos, son solo las que no pueden pagar un aborto seguro, las que terminan en los hospitales internándose a causa de haberse practicado un aborto en malas condiciones, y las personas que fallecen, la enorme mayoría también, son porque no pudieron acceder a un aborto seguro. Con lo cual, obviamente, que este es un tema que es un evento frecuente y que está probado absolutamente en el mundo que, más allá de la legalidad, menos legalidad o ilegalidad completa, no cambia la circunstancia de la decisión de una mujer hacerse un aborto. Cuando ha decidido hacerlo, lo practica. Entonces, la verdad que nos encontramos ante una situación que cuando nosotros, digo, no nosotros yo, pero el caso del legislador o del funcionario que tiene que tomar decisiones, tiene que actuar, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, con un criterio desde la responsabilidad y no desde la convicción personal, religiosa, o lo que sea. Más allá de que se sostenga, cuando uno va a realizar un acto de gobierno, tiene que desembarazarse de algunas cuestiones personales y pensar en el bien común superior. El bien común superior, en este caso, indudablemente, es evitar esta mortalidad. El bien común superior, en este caso, es evitar esta cantidad de mujeres que ingresan a los hospitales después de un aborto. Lo demás no se modifica. Uno no podría discutir este tema si realmente fuera modificable, pero está absolutamente constatado que eso no se modifica. Y sí celebro, además, que se dicte otra ley en donde se dé respuesta a todas aquellas mujeres que por algún motivo especial quieren interrumpir su embarazo, pero que resuelto ese motivo y haciéndose cargo el Estado de darle todo el resguardo necesario, decidan no hacerlo. Porque me parece que complementa bien aquellos casos de mujeres que se ven compelidas a hacer un aborto a veces por una situación económica absolutamente angustiante. Y créanme que los hospitales donde trabajo hace 32 años lo hemos visto continuamente. No es una cuestión de retórica o teórica. Así que nosotros consideramos que tenemos que avanzar en esta ley que no hacerlo implica perder la oportunidad de salvar vidas de mujeres que la pierden en forma absolutamente innecesaria y absurda. Y pensamos que tenemos que continuar, además, evitando este problema de salud pública y este problema que acarrean miles y miles de mujeres de tener que practicarse un aborto en forma clandestina e insegura. En la provincia de Buenos Aires este año hemos empezado a dar respuesta a la otra cuestión, a la cuestión incluso que estaba muy postergada y que también producía abortos clandestinos, que eran aquellos casos donde eran abortos legales, que enmarcaban claramente dentro de la ILE. Y en lo que va del año hemos podido realizar ya 7.000 tratamientos a mujeres y se está organizando cada vez más un sistema para que se pueda acceder al derecho de las mujeres que tengan condiciones y quieran hacer un aborto dentro de lo que se encuadra en el marco legal. Pero también este estaba negado. Así que me parece, yo no quiero abusar más del tiempo porque sería repetitivo y sé que todos los que me han antecedido en el uso de la palabra y que tienen esta posición médicos sanitaristas y todo tipo de incumbencias y especialidades han repetido lo mismo, han tirado las mismas cifras y parece que llegamos a un momento en donde tenemos que pensar si queremos hacer algo que realmente sirva para resolver este problema o no. Pero si decidimos que no lo vamos a hacer, dentro de un tiempo nos volveremos a encontrar en la misma situación. Y yo también hay un dilema que me parece que habría que poner en juego aquellos que se oponen a esta situación y que llevan a que se sigan produciendo todas estas cuestiones de deterioro y de muerte en la salud de las mujeres, también en su momento se pregunte si después de tantos años de oponerse no lograron parar esta situación y no lograron tampoco evitar que esto sucediera. Porque esto también tiene que formar parte de la... Vaya a plantearte, doctor. Sí, no, acá termino. Simplemente plantear que tenemos que tener muy presente, pero muy presente, que si hay una realidad a la cual no vamos a poder cambiar, nos asociamos directamente a que esta situación se siga produciendo. Y es lo que nosotros como funcionarios, como legisladores, no deberíamos hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor.